Constantino, lo gole, pound for pound la gente no sabe nada para que empiece no, es la ley de la gente que eres uno de ellos yo te lo escribo, bueno, a la derecha yo te lo escribo, bueno, a la derecha lo básico que tienes que hacer es que eres uno uno, 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 uno uno, 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 uno uno, 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 uno uno, uno, uno uno, uno, uno uno, uno, uno y uno, uno, dos y tres uno, dos, y tres uno, dos, eso, ahí va 1,2,3 y 4 a la derecha, 1,2,3 y pum, ahí está, ahí está bien, 1,2,3 y eso, ahí está. Sí, sí, va a calentar. No, 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 no. No, no. Es casi nomás girar con este y con aquí, es como el compás de la escuela. Compa. Parece caballo dorado, ¿no? Sí. y tiramos 1,2,3,4 y 5 entre mas te penses menos lo vas a hacer salgan 4,2,3,5,3,0 ¿Vale? ¿Vale? Constantino Garcia here for the Little Giant Boxing. Make sure you guys subscribe and follow me on social media at Constantino Garcia.